Hola, ¿cómo estás Patricia? Sí, aquí en pleno debate de los objetivos de las comisiones que van a empezar a trabajar en la Convención Constitucional. Y se partió hablando sobre qué debería ser una Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Había varias propuestas, propuesta de la lista del pueblo y parte de constituyentes de pueblos originarios, propuesta de apruebo dignidad, donde no había firmas del Frente Amplio, propuesta además del colectivo socialista y un documento de otros convencionales constituyentes, entre los que había convencionales de, vamos, por Chile. Acá se dio el debate respecto a la necesidad de una Comisión de Derechos Humanos, pero dentro de la propuesta de la lista del pueblo y la propuesta de apruebo dignidad, se busca hacer un catastro de quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre, pero también pasando por lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía. Ahí se dio la deliberación, el debate frente a este tema y para algunos convencionales constituyentes, por ejemplo, vamos por Chile, hablaron de terrorismo en la Araucanía. Por un lado ha estado el debate sobre derechos humanos y lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, pero por otra parte está lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía. Vamos a ver parte de quienes están a favor de una Comisión de Derechos Humanos y luego las respuestas. Veamos quiénes han estado a favor y por qué dicen que es importante que exista esta Comisión Transitoria de Derechos Humanos acá en la Convención Constitucional. Es indispensable que nunca más agentes del Estado en ejercicio de sus funciones vuelvan a cometer las atrocidades que se han cometido en Chile desde el año 1973 hasta la fecha. He dicho, señor Secretario. El respeto de los derechos humanos es una garantía democrática para el funcionamiento de la Convención. Por ello es necesaria esta Comisión desde el primer día. En el caso del pueblo mapuche, esta verdad histórica y reparación por todas las vulneraciones vividas desde la llegada del Estado a Gualmapu, para dejar en evidencia que no hay terrorismo, que no hay narcoterrorismo, como algunos insisten en instalar. Desde este debate queda claro la urgencia y la necesidad de formar esta Comisión de Derechos Humanos por cuanto hay diferencias en cuanto a lo que entendemos por derechos humanos. Hay un marco conceptual que está en disputa. Y creo que antes de entrar justamente a la discusión de fondo que daremos todos en su momento respectivo y en la respectiva Comisión, yo creo que la contribución que nos puede hacer esta Comisión de Derechos Humanos es pertinente. Bien, pero hubo otras voces. Por ejemplo, la convencional constituyente de independientes no neutrales, Patricia Politzer, señalaba que esta Comisión puede escapar de los objetivos de la Convención Constitucional y además puede generar expectativas que la Convención no puede cumplir. Se llamó a tener esto en cuenta, pero además le señalábamos que hubo respuesta por parte de algunos convencionales constituyentes, sobre todo de la Araucanía, señalando que en su región hay terrorismo. Vamos a revisar eso. Señalar que en la Araucanía no hay terrorismo es un profundo horror. Los mismos que hace años atrás denunciaban el negacionismo, hoy parecen caer en él. En la Araucanía hay terrorismo. Yo invitaría a aquellos que han negado la existencia de terrorismo y validado el actuar de grupos como la CAM, que vayan a mi provincia, que se lo digan en las caras a los hijos de las víctimas fatales, a los choferes de los camiones quemados. Me preocupa el contenido y las expectativas que podrían generar estas propuestas. Sus objetivos en general son imposibles de cumplir en estos 30 días. Algunos objetivos, me parece personalmente, están más allá de las facultades de esta convención y pueden abrir esperanzas que, más allá de las buenas intenciones, afecten la credibilidad y prestigio de esta convención constitucional. Y creo que es importante que, como convención constituyente, cerremos la puerta al doble estándar en materia de derechos humanos. Yo admiro que hayan miembros de los pueblos originarios que hayan optado por transmitir sus demandas de manera pacífica, institucional en esta convención. Pero no nos tapemos la vista frente a hechos que son violencia pura y dura. Ese es el debate. Pero ¿cuándo se va a votar? ¿Sobre qué objetivos va a tener esta comisión? Se va a votar el día de mañana. Aunque hay un convencional constituyente que pidió que se acelere la votación de estas comisiones. Pero lo que planteó la mesa de la convención es que hoy se ponga el objetivo de cada una de las comisiones. Hay otras que están en debate, como de comunicación, participación ciudadana, consulta indígena. Y lo que se busca es que tengan los objetivos definidos y que mañana se vote qué objetivos va a tener cada una de estas comisiones. Patricia. Bien, veremos cómo se va desarrollando ese debate y luego esas votaciones. Muchas gracias, Valentina, por contarnos al respecto. Que estés muy bien. Gracias.